Bueno, gracias por estar presentes y acompañarnos. Con Cris, un año más, nos toca desde la Dirección de Educación a su cargo y desde la Dirección de Desarrollo a mi cargo, acompañar este inicio escolar garantizando justamente que cada uno de los niños y niñas que asisten a los establecimientos puedan concurrir con sus útiles. Lo que hacemos siempre es este pequeño aporte acompañando este momento, que es el inicio escolar, con presupuesto municipal, que es un trabajo que venimos haciendo desde años, y que realmente lo podemos organizar gracias a que cada una de las familias se acercan a presentarnos esta demanda que es espontánea. Entonces, por intermedio de los merenderos, por intermedio de los comedores, por intermedio de los equipos de las instituciones, la realidad es que nosotros hoy, una vez más, desde esta gestión, podemos garantizar y acompañar este inicio escolar. Bueno, desde la Dirección de Educación, en forma conjunta con Belén, desde la Dirección de Desarrollo, nosotros lo que queremos es que todos nuestros niños, niñas y jóvenes lleguen el miércoles primero a clases con todo lo que necesiten de manera cubierta. Así que como municipio, como gestión y como trabajo conjunto que hacemos junto con nuestro Intendente y con nuestro Secretario General, nuestra premisa primordial es permitir el acceso a la educación y garantizarlo. Y ese es el objetivo y por lo que estamos trabajando aquí, junto a Belén y todo el equipo de Bienestar Social, que está al pie del cañón siempre dándonos una mano. ¿Es para todos los niveles? Sí, sí, sí. Todas las familias que se acerquen de todos los niveles educativos van a acceder al kit escolar, que es como lo trabajamos siempre y realmente tuvimos resultados efectivos, positivos, y es lo que más nos interesa, que cada uno y cada una de ellos puedan acceder a llegar el primer día de clases con las necesidades básicas cubiertas. ¿Está dedicado entonces a toda la comunidad? Sí, sí, está dedicado a la comunidad, pero respaldado y acompañado por documentación. La realidad es que cada uno de los adultos responsables que vienen a solicitar para los niños y niñas, acompañan con DNI del adulto responsable y del niño también. Respaldado por la documentación que además ya tenemos acá en la Oficina de Bienestar Social. ¿Podemos decir entonces que quienes no hayan llegado todavía a traer la documentación para solicitarlo, todavía están a tiempo de hacerlo? Claro, sí, sí, claro. Mañana y el miércoles inclusive, ¿no? Nos ha pasado también que otros años nos han planteado que tal vez tenían útiles porque les habían quedado de años anteriores, pero que no tenían ni pecheras ni guardapolvos. Este año es el segundo año que hemos incorporado también pecheras y guardapolvos. Bueno, Belén, ¿hoy hasta qué horario se pueden acercar aquí a la Dirección de Desarrollo Social? Nosotros estamos hasta las 13, ¿sí? Van a ver que estos días tenemos desdoblado el horario porque estamos con el programa Mi Casa Mi Hogar. Como pueden ver hay muchísima gente porque estamos atendiendo más de 120 personas por día que son las que vienen a realizar la entrevista. Estamos hasta las 16, pero justamente para este programa que es el kit de útiles escolares estamos hasta las 13. Cristina, te saco un poquito de la entrega de los kits escolares, pero también me quedo en el ámbito escolar. ¿Llegó un nuevo mobiliario para los colegios? Sí, el sábado, gracias a una entrega que se hizo y una gestión que veníamos trabajando desde diciembre, llegó el mobiliario para dos aulas a estrenar en Escuela Técnica y un aula a estrenar en Escuela 27. Así que además de la inauguración del edificio de la secundaria 2, este inicio escolar estamos inaugurando tres aulas nueve para nivel secundario y para nivel primario. Así que agradecer la gestión de Dirección General de Cultura junto con la provincia de Buenos Aires que en forma conjunta logramos hacer posible que los alumnos estén en espacios acordes y acondicionados. Los directores trabajaron de manera maravillosa, agradezco a todos los equipos directivos porque realmente pusieron las escuelas hermosas en condiciones. Así que los invitamos a que vengan a conocer las escuelas, vengan a ver las aulas nuevas y el mobiliario que llegó. Hoy comenzamos con los talleres, así que bueno, la realidad es que estamos muy contentos de comenzar con los talleres en los distintos barrios. Esta semana comenzamos en Barrio Balaco, en Barrio Retiro y en Barrio Trocha, así que los esperamos y los invitamos porque es una gran apuesta también. La realidad es que queremos que los vecinos sientan la presencia y que puedan participar de estos talleres que son todos gratuitos, que es lo más importante, ¿no? En tiempos tan difíciles como los que corren que podamos brindar esta herramienta para que puedan acceder para nosotros como gestión es muy importante, así que los esperamos. Y agregar que se contemplaron los horarios de la quinta hora de las escuelas, que bueno, también arrancamos en el inicio escolar con esa extensión de plazo. Así que todos los niños, niñas de los barrios, acérquense, aprovechen la propuesta, que es una posibilidad que le está dando este municipio, junto coordinado por el polo de la niñez y juventudes, y bienestar social y educación, y deporte y cultura para que todos puedan tener una propuesta recreativa, deportiva y cultural. Pueden acercarse a cada uno de los barrios y anotarse, en todos los barrios va a haber referentes, también acompañado por autorización de los adultos responsables, así que es simple y accesible. Buenísimo.